Hola queridos amigos nuevamente, estamos desde la Municipalidad de Rivadavia en este tutorial de la Dirección de Turismo y Cultura compartiendo un poco acerca del arte que es la cerámica. En este caso vamos a ver el trabajo que hicimos la semana pasada, estuvimos trabajando la cerámica nativa y haciendo un cuadro con relieve en forma de mural para esto ser después pegado en una pared. Así que vamos a ver la obra como ha quedado. Bueno, nuestra obra ya está separada, ya tenemos la idea, es un motivo indígena. Esta semana aprovechamos y saludamos a todos los pueblos originarios porque es la semana de los pueblos originarios, así que saludamos a todos. El motivo de este mural con relieve es indígena. Vemos una pareja con un pequeño niño recién nacido y bueno, tenemos el colibrí, tenemos las fases de la luna, miren como quedaron. Acá tenemos una parte también que al movernos se rompió, entonces hicimos unas piezas nuevas. Todo lo que se rompe en la cerámica se guarda, nada se tira porque esto lo vamos renovando. Tenemos, por ejemplo, esta zona de acá, esta arcilla recién ha sido modelada, igual que este puma y este pequeño matuasto, una lagartija. Pero vemos que esto, por ejemplo, ya tiene otra textura porque ya ha pasado también más tiempo y yo he tenido la oportunidad de dejarlos secar de diferentes formas para que ustedes vean diferentes procesos del secado. Por ejemplo, la rana está en estado cuero, la rana está esperando, al igual que estas dos piezas, el bruñido. El bruñido se lo doy con algunas herramientas, por ejemplo, esta herramienta que tengo acá es una herramienta que encontré, es metálica. Y con esto, para bruñir, nosotros tenemos que, de forma muy suave, ir frotando la pieza hasta ir consiguiendo que esté bien suavecito y que se oscurece normalmente la pieza debido a que queda sin porosidad. Entonces, una vez todo esto bruñido, lo guardamos para ser cocinado más adelante. Muy bien, bueno, continuamos. La idea ahora es poder hacer una técnica también ancestral, una forma de que podemos hacer un jarrón o también podemos hacer un vaso. En este caso, vamos a comenzar a amasar, como siempre, el primer paso de todo es trabajar la masa. Así que, esta masa le vamos a agradecer a Águeda y a Luis Mota que nos han traído esta masa, que es arcilla roja de Albardón, de la zona de Albardón en la arcilla. Así que, vamos a trabajar y también conocer la consistencia de la masa, ya que la artesanía anterior lo hicimos con arcilla de esta zona, muy cerquita, porque estamos en el parque faunístico, este lugar que se ha convertido en un lugar para la recuperación de los animales. Bueno, el primer paso es ese, ¿no? El de amasado y para lograr tener una textura apropiada para hacer nuestro vaso, porque es poquita la arcilla para poder hacer un jarrón, pero es la misma técnica. Si tapamos la masa y abolillamos. Ya hemos terminado de abolillar nuestra masa. La tela sirve también para deshidratar un poquito. Le vamos a hacer una pasadita más. Damos la vuelta. Muy bien, ya tengo este platito que todos podemos tener, uno de estas maderitas para comer asado. Bueno, este vamos a usarlo para soporte de nuestro jarrón. Vamos a utilizar también esto que es la manito de un mortero, y este que es un calabacín o también le decimos por hongo. Con esto me voy a ayudar para trabajar en este caso. Vamos a tomar la masa y vamos a buscar el ancho que va a tener nuestro vaso y lo vamos a parar sobre esto. Tenemos la masa, ahí vamos a poner un poco de agua para que esto se pegue. Bueno, vamos a poner agua en estos lugares. En esta técnica es muy bueno trabajar tal vez en una mesa redonda como la que estoy trabajando yo, porque se van a mover mucho para los costados. También es muy bueno si llegan a tener ustedes en casa tal vez un palo, normalmente tenemos a veces un tronquito o algo, sobre eso también se puede apoyar de esta manera así, ¿no? Entonces vamos haciéndolo girar sobre el palito con mucho cuidado y vamos a ir cerrando y uniendo las partes de nuestro vaso, que en este caso va a ser un lindo vaso grande, un jarrón. Bueno, ya tiene pinta, no déjalo. Bueno, una vez que ya hemos unido la masa en sus dos puntas, en sus dos extremidades y tenemos ya esta figura cilíndrica hueca, vamos a dejarla secar una hora y media hora si tenemos sol. Bueno, nosotros acá en el parque faunístico hemos disfrutado de un sol increíble, pero ya a esta hora el padre sol se ha guardado. Así que solamente vamos a apurar el proceso y vamos a pasar al siguiente paso. Muy bien, continuamos. Paso 4. Ya una vez que se ha deshidratado un poquito bajo el sol nuestra pieza cilíndrica, siempre hay que mirar una horita nada más en el sol para que no se quebraje. Simplemente es para que la parte de arriba de lo que va a ser este vaso se pueda quedar un poquito más duro que la parte de abajo. Entonces por eso ya tenemos un poco más manejable la masa para seguir por este lado. Vamos a hacerle la boquita primero. Yo me ayudo mucho, los pueblos originarios, yo les voy a contar un poquito. Yo me ayudo con este calabacín y con una manito de mortero, como decíamos recién. Estamos en la semana de los pueblos originarios, así que mientras voy haciendo esto, les voy a ir contando también un poquito de nuestra historia. Los huarpes y diferentes tribus de originarios de aviallala, lo que es hoy América, trabajaban así, una piedra y otra piedra o una madera. Bueno, iban trabajando de una forma similar a esta, como decía recién, con una piedrita, un morterito para irle dando la pancita por dentro a lo que va a ser este jarrón. Entonces vamos a trabajar siempre tratando de que no se nos rompa. Bueno, ya estamos con un poco de la forma que va a tener nuestra artesanía. Va a ser una jarrita, tenemos acá el piquito y ya tenemos esto que está bien húmedo porque lo hemos estado trabajando también con los dedos húmedos. Vemos que esta parte ya está un poco formada, lo que va a ser que es una jarra y todavía está muy húmedo, así que vamos a dejar reposar nuestra pieza también unas horas para poder continuar. En este caso nosotros vamos a apurar un poco el proceso para enseñarles cómo lo cerramos abajo. Continuamos entonces ya para la parte final. Hemos tratado de deshidratar lo más posible esta pieza para mostrarles cómo es el cierre de abajo. Tal vez lo que a nosotros nos pueda suceder ahora es que nos va a costar un poquito porque está bastante, como ven, bastante húmedo todavía, pero ustedes en su casa déjenlo reposar un poquito más. Entonces vamos a trabajar con, nuevamente, yo me ayudo con este calabacín y con la manito de mortero, ¿no? Y lo que vamos haciendo es estirando la masa hacia el centro con mucho cuidado porque vemos que esta masa está todavía muy hidratada, está muy húmeda, por lo tanto todavía nos cuesta un poquito manejarla, pero vamos ayudándonos y vamos cerrando nuestra vasija. Nos vamos ayudando a estirar, como decía, la masa con este calabacín. Y lo hacemos girar por dentro. Ustedes pueden usar cualquier herramienta redondita que tengan en casa. Y vamos juntando también, ¿no? Vamos estirando y vamos juntando. Y vamos tratando de sellar toda la parte de atrás. De nuestra jarra. Con mucho cuidado. Mucho más prolijo lo que lo estoy haciendo yo en este momento. Como les decía, está muy húmeda todavía la masa. Para hacer este proceso, esta parte. Pero les voy mostrando para que en su caso esté con más tiempo lo pueda hacer. Bueno, ahí hemos estado cerrando ya la parte inferior, la base de nuestra jarra de barro. Hasta esta parte podemos llegar, considerando que la masa aún está húmeda, podemos llegar hasta esta parte. Ya hemos cerrado la parte de abajo, así que si nosotros la dejamos que repose, se va a aplastar un poquito. Bueno, esta artesanía vamos a llegar hasta ahí porque más no podemos avanzar debido a que todavía está muy húmeda la masa. Pero ya tenemos por lo menos nuestra jarrita que le falta la asa, que la vamos a hacer también. Vamos a cortar un trozo de arcilla previo a esto, bien amasado y abolillado. Y la próxima clase vamos a terminarlo para que ustedes puedan disfrutar y ver el trabajo terminado. Así que les agradezco mucho y será hasta el próximo tutorial donde vamos a terminar nuestra jarrita de cerámica con esta técnica antigua de los pueblos originarios. Considerando que estamos en la Semana de los Pueblos Originarios, saludamos a nuestra comunidad huarpe del territorio de Cuyum que habita acá en la ciudad de Rivadavia. Así que le mandamos un saludo grande y también, por supuesto, le mandamos un saludo enorme a todas esas personas que hacen posible el desarrollo normal y que trabajan de la mejor forma para que el Parque Faunístico, este centro de conservación de la fauna y la flora autóctona de San Juan, esté brindando la mejor atención a estos animales que hoy se encuentran acá en el Día del Animal. También el saludo para todos los profesionales que se dedican a cuidar de nuestras mascotas y, por supuesto, también de estos animales que están acá en cautiverio debido también al rescate que se hace de ellos en la casa furtiva, todo esto que estamos también en contra. Queridos amigos, será hasta encontrarnos en el próximo tutorial y, bueno, será hasta encontrarnos, amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.